Oscar, es muy emotivo esto, ¿no? Sí. Mucha emoción, 74 años, mucho tiempo usted ligado, más allá de la mutual, creo que todo nace desde el club, ¿no? Sí, yo vine en el año 79, hace 40 años, no es poca cosa, y me incorporaron, yo tenía 27 años, mi señor era 22, venimos a La Para, y la primera semana nos incorporaron y nos invitaron a venir al Club Belgrano, y son los amigos que después fuimos trabajando en el basque, en la natación, en el fútbol, y todo, son 40 años, ¿no es cierto?, en la cual conocí mucha gente, gente que ponía todo de sí para trabajar, para ayudar al club, hacíamos todo a pulmón, como se dice, ¿no es cierto?, entonces, uno le trae recuerdos muy grandes a todo esto, gente que hoy no está, ¿no es cierto?, y que seguramente debe estar habiendo de arriba y debe estar aplaudiendo todo esto, y lo que me alegra es gente joven, gente joven que se ha incorporado en la comisión de FETEJO, ¿no es cierto?, que se va incorporando que son los futuros dirigentes, que eso es lo que uno persigue, ¿no es cierto?, porque no solamente es la función que vos desarrollás, sino es la formación de los dirigentes para que esto se traslade en el futuro, seguramente yo no lo voy a ver, ¿no es cierto?, pero estoy tranquilo con la gente que tiene el Club Belgrano, gente joven, con muchas ganas de construir, y eso para uno que ha transitado todos estos 40 años es una gran alegría. Gracias, recién cuando comenzaba una nota, muchos sentimientos, 74 años no se llevan tan fácil, hay, digamos, mucha agua que ha pasado dejo el puente para lo que hoy es, digamos, como institución del Partido Belgrano, sumado por supuesto al tema de la Mutual, pero digo, una institución con un prestigio bien ganado. Sí, uno lo ha luchado y siempre uno lo ha vivido, ¿no es cierto?, después me tocó conducir la Mutual, pero nunca me alejé, sino que uno trata de acompañarlos, apoyarlos, y como decía un profe mío, decía, yo no te voy a enseñar nada, te voy a decir dónde me equivoqué, para que ustedes no se equivoquen y que el camino sea más corto. Eso está en la función nuestra, cuando uno, nos pasaron los años, tener la experiencia, apoyarlos, es realmente una gran satisfacción. Bueno, estoy muy contento, estoy muy contento por lo que representa el club, como dijiste vos, el Club Belgrano en la zona, es un vestigio que ha adquirido y que día a día uno lo va tratando de hacer bien las cosas, de mejorar todo para que sea la gran institución. Y ahora, bueno, a trabajar como se viene trabajando, pensando nada más y nada menos que los 75 años, donde ya hoy, cumpliendo los 74, se comienzan a pensar en eso, digo, bien planificado todo, como lo caracteriza, indudablemente, este club. Sí, hace ya más de dos meses que los chicos vienen trabajando en la confacción de distintas áreas de trabajo, de la comisión directiva, y están trabajando cada uno en su área de trabajo para realizar todas estas actividades. Yo pienso que hay mucha gente de ciudades, falta mucho, no, no falta nada, es un año que vamos a transitar, de festejos y hacer ver, no solamente a La Para, sino a toda la región, lo que es el Club Belgrano. En nombre de lo que es el medio arroyitocudad.net, como siempre, el agradecimiento por dejarnos ser parte de todos estos festejos, de cada cosa que pasa, no solamente en la mutual, sino también en el club, que para nosotros es importante, viniendo de la ciudad de Arroyito. El agradecimiento y las felicitaciones por todo. No, un agradecimiento a ustedes por venir, un gran saludo a toda la ciudad de Arroyito, ¿no es cierto?, y desearles todo lo mejor, y decirles que, bueno, que nuestro club, nuestra mutual, tienen, es su casa. Acá pueden encontrar sus amigos, donde podamos desarrollar todas las actividades y formar, y trabajar en conjunto. Los arrestos individuales no van más, es la forma de trabajar conjunta, cada uno aportando su experiencia, y cada uno aprendiendo del otro. Esa es la forma de trabajar, y nosotros estamos a la disposición, y un cariño muy grande para la gente de Arroyito. Nuevamente, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.